Sí, señor Carlos, tenemos más información a esta hora. Este 2018 el país vive un año trascendental, pues se va a elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Es por eso que a partir de este lunes 5 de febrero inicia la información del proceso electoral aquí en Canal Capital a través de la sección Voto Informado. Este año Canal Capital le apuesta a realizar un trabajo diferente frente a las elecciones legislativas y presidenciales. El Canal Público de Bogotá hará pedagogía electoral de la mano de las autoridades y expertos en esta materia para que los ciudadanos puedan resolver todas las dudas en torno a temas como el voto en blanco, por ejemplo, financiación de campañas, publicidad electoral, entre otras. Uno de los elementos destacados de esta producción es que no va a incluir proselitismo por ningún partido, movimiento o candidato específico. El contenido de los informes será netamente pedagógico y de gran utilidad, muy práctico para todos ustedes.